Hola amigo, buenos días. Miren, estamos aquí en esta mañana en un parque que queda aquí en Clickton. Aquí hay unos juegos para traer a los niños un ratito a divertirse. Ahí hay un lago con unos patitos. Y pues el día de hoy he venido a traer unos libros que tengo en la casa. Y los voy a acomodar aquí en este pequeño espacio que hay como una pequeña biblioteca que tienen aquí. Pero ahorita he venido y he visto que la puertita de vidrio está rota de la casita donde van los libros. Entonces aquí vienen personas a relajarse y cogen un libro y lo leen. Y pues así he encontrado la casita, no tiene la puerta de vidrio. Y aquí tengo las dos bolsitas donde he traído los libros que los voy a tratar de acomodar ahorita aquí. Y aquí están los libros que se han mojado ahorita con la lluvia. No sé por qué no está la puertita que había aquí. Voy a tratar de acomodar los que traje. Ahí están los libros que yo traje. Miren amigos, así es como quedó la casita de la biblioteca que hay aquí en el parque. Estos son los libros que estaban aquí. Yo los ordené ahorita. Y estos son los libros que yo traje de la casa. Ahí dejé unos lapiceros para que pinten, escriban. A veces vienen personas mayores, niños y ya. Se distraen leer un cuento. Yo tengo bastantes libros de estos en la casa. Entonces por eso traje una parte aquí. Pero ojalá arreglen la puertita para que no se vayan a volar con el viento o no se vayan a mojar. Miren, este parque queda aquí en Clicton. Es hermoso este parque. Es bien grande. Aquí venimos con Luciana en el verano siempre. Allá se ven los paticos. Y ahorita ya nos vamos a hacer otras diligencias. Allá anda Juanito ahí esperándome. Y los veo en un próximo video, amigos.